El Teatro Liceo de Salamanca se vistió de gala para acoger la Gala Cultural Taurina. Este reportaje nos lo patrocina Bar La Fresa. Otro año más, el Teatro Liceo de Salamanca celebró la Gala Cultural Taurina 2017. Volvió a recaer en el diestro salmantino Juan del Álamo el trofeo a la mejor faena que otorga el Ayuntamiento de la Ciudad Charra. Ovacionado fue el discurso del doctor Ortega, el cual hizo una clara defensa de la fiesta con datos de las aportaciones de la tauromaquia. En el arte de los toros, el torero expresa su ciencia, su saber y su técnica para completar esos sentimientos, conseguir esos aplausos y ese prestigio. Pero no podemos olvidar aquí hoy aquel, todo el otro mundo, del toreo, que lo constituyen vaqueros, caballistas, mayorales, que sin una preparación previa realizan una labor profesional en las dehesas, a veces sin prestigio. Sin aplausos, pero eso sí, con el canto de un gilguero desde una encina y siempre con la satisfacción de la realidad bien hecha de su trabajo profesional. Los pequeños de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca jugaron un papel fundamental en la gala. Y es que la ciudad charra apuesta por el futuro. Las diferentes peñas y asociaciones se entregaron sus respectivos trofeos. Medalla a la defensa de la fiesta, Asociación de Ayuda a Jóvenes Toreros. Muchos tendráis una pregunta. ¿Quién son esta gente de ayuda a jóvenes toreros franceses encima, locos, perdidos, poniendo dinero sin pedir nada? Eso no existe. Pues sí, señores, existe. Aquí estamos. La tromaquía atravesa tiempos muy complicados, muy difíciles. Ataques de todas las partes. Muchos chavales empiezan, sueñan, desaparecen. No sabemos por qué. Bueno, chavales, desaparecen. Pues nosotros hemos decidido ayudarlos. Contra vientos y mareas, vamos a decir. Cuando decimos que no pedimos nada es una mentira, una pequeña mentira. Porque a los chavales pedimos dos cosas. La primera, que entren duro, muy duro. Que eso está muy difícil, muy complicado, pero muy duro. Y la segunda, que no dejen de soñar. Por la sencilla razón que nosotros también queremos seguir soñando con ellos. Muchas gracias. Premio al mayoral que ha obtenido el premio al toro de oro, Jesús Bernal, de Domingo Hernández. Y quisiera también darle las gracias a todos mis compañeros que me han ayudado. Y al jefe, que es el que hace las operaciones más o menos. Y entre todos hacemos un poco de equipo. Trofeo al picador que hizo la labor más completa, Óscar Bernal. Y como siempre recibe un premio en tu casa, es siempre doblemente satisfactorio. Me gustaría, lo único, dedicar este premio de agradecimiento a toda aquella gente que cuando un joven empezó a soñar hace 10 años, ser picador, pidió algunos favores a ganaderos, amigos, y todos le abrieron las puertas. Entonces, darle las gracias a todos ellos. Y por último, dar las gracias también a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mi mujer. Y dedicarse a ellos, decir por ellos, y que muchas gracias. Mejor toreo de capote, José Garrido. Trofeo al toro más bravo, Higuero, de la ganadería de Domingo Hernández. Agradecer, por supuesto, a Juan del Álamo, que fue el torero que salvó la vida al toro, que se jugó su vida. Y hizo que Higuero diera al juego que dio. Trofeo alquite artístico, morante de la Puebla. Trofeo novillero triunfador de la feria, Alejandro Marcos. Dar las gracias siempre a toda la gente que ha estado a mi lado. Cuando la temporada se puso un poquito cuesta arriba, dijéramos, y luego hasta que llegó el día de Salamanca, que para mí fue un punto de inflexión y así se demostró luego en las siguientes novilladas. Dar las gracias a la peña del maestro Domingo López Chávez por concederme por tercer año consecutivo este premio. Trofeo Valores del Toreo, Fundación Toro de Lidia. Estáis descubriendo un novillero nuevo. Es una fundación creada solamente hace dos años. Y creada por los ganaderos de Salamanca y los del resto de España. Pero que inmediatamente ha contado con el apoyo de empresarios y toreros. Tela de difícil. Nos estamos partiendo literalmente la cara para defender a todo el que se sienta atacado. Porque consideramos que hay que organizarse y hay que prepararse la batalla. Las batallas son duras, pero aquí leña al mono no va a salir gratis. Esperamos que eso se ponga en su sitio. Que la gente se dé cuenta que se puede ser antitaurino, pero se tiene que ser enormemente respetuoso. Con los que lo son y con una afición que llevamos todos en el corazón. Por eso creemos que en el futuro la actividad de la Fundación estará orientada a promover, a dirigir, a orientar esta afición que todos llevamos todos, la tauromaquia. Premio a los naturales de la Glorieta, Miguel Ángel Pereira. Por último, Juan de la Lamo Salzaría con más galardones en esta bonita velada. Trofeo bordados modes al triunfador de la feria. Triunfador de la feria por la peña taurina Elbiti. Y trofeo pincelada de la feria. Es decir que encontré muchos sentimientos, muchas sensaciones compartidas conmigo mismo como torero. Con la afición y sobre todo también con el toro, que fue un gran colaborador. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!